¿Cuál es el desafío en un club con mucha historia? Tenemos mucho por ordenar, por hacer. Recién estamos en los primeros pasos, digamos, en una etapa más de diagnóstico para que este año se empiecen a hacer cambios profundos para a partir de los años venideros poder hacer que el trabajo se vea. Esa práctica, esa formativa más específica se tiene que ir dando desde mini, ¿verdad? Desde ahí los van preparando para después sacar buenos jugadores que puedan progresar. Sí, lo más importante en las edades iniciales, pre-mini, mini, la escuelita también, los mosquitos, lo más importante ahí es la captación y que los niños y las niñas que se acercan quieran practicar básquetbol y quieran hacer deporte y actividad física. Eso es lo primero, digamos, y tiene un componente bastante lúdico en esas edades iniciales, sin desconocer que también apuntamos a la formación específica del básquetbol. Entonces, bueno, esas etapas iniciales, esas edades iniciales son claves. Primero para que los chiquilines quieran seguir jugando al básquetbol, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental. Lo que buscamos este año es poder brindarles un mejor entrenamiento a esas categorías. Empezamos a hacer preparación física en esas edades, U11, U12, U13, que, bueno, que en los años anteriores no había. Alison Techera, la profe, va a estar a cargo de esas categorías. Bueno, queremos también que, en base a ese trabajo, además de lo que hace el Gato, que ya hace años está en el club, junto con Dante Mañones, empezar a trabajar más fuerte en esas edades iniciales, esas edades de base, para tener más niños y más niñas jugando. Bueno, y a partir de que esa base de la pirámide se amplíe, ¿no?, poder continuar trabajando en las categorías más grandes, que son las que están a mi cargo.